¿Por qué los animales están caminando en círculos? ¿Acaso se acerca el fin del mundo? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos. En las últimas semanas se ha hecho viral un video en el que se muestra a un rebaño de ovejas caminando en círculos durante 12 días. El extraño suceso fue compartido a través de redes sociales, y tras estas publicaciones han surgido innumerables comentarios al respecto. Los usuarios se han quedado con la boca abierta al ver estos videos. El más reciente de todos en el que se muestra a unas ovejas dando vueltas en un círculo casi perfecto. Varias de ellas se quedan en el centro, mientras el resto del grupo las rodea. Esto sucedió al norte de Asia, específicamente en Mongolia. Casos similares a este se han presentado y con distintos animales, desde peces y horcas nadando en círculos, hasta renos, caballos e incluso hormigas. Al parecer, este es un fenómeno más frecuente de lo que se creía. Sin embargo, no deja de ser todo un misterio sobre las causas que originan este tipo de comportamientos en los animales. Y que, al parecer, al norte de Rusia se grabó el momento en el que una multitud de renos corren en círculos muy parecido al caso de las ovejas. A estos casos se le sumaron muchos otros que las personas comenzaron a compartir intentando buscar una explicación por parte de los expertos. Otro ejemplo fue el de un gran número de ballenas orca en Chile. Y por si fuera poco este raro fenómeno, pareciera que también actúa en las especies más pequeñas del reino animal, como lo es el caso de las hormigas. Al parecer, todo esto tiene una explicación simple, según los expertos. Tras hacerse virales estos videos, los científicos intentan explicar que este comportamiento se debe a los posibles efectos de una enfermedad bacteriana que ocasiona una infección conocida como listeriosis, la cual produce una inflamación en el cerebro de los animales y hace que se desorienten. Es la explicación que tenemos hasta el momento. La verdad, da mucho miedo estos videos.